Hola, buenos días. Y respecto a la primera, yo creo que al final, si todo va como se prevé que va a ir, yo creo que al final bienvenido sea. Yo creo que a todos los niveles, institucionalmente, yo creo que creceríamos en ese sentido. Y luego el Prezi nos contó, yo creo que es verdad que tenéis muchos detalles y en la línea de lo que ya vosotros sabéis, que se habían vendido un paquete de acciones importantes y ahora mismo esperaremos acontecimientos. Y nos dijo que nos aplazáramos a la Junta General de Accionistas. Buenas, Javi. Hablando ya del partido del domingo, el Atleti viene fuerte, sobre todo tras la goleada de ayer. ¿Por dónde crees que podéis atacar a los vascos? Bueno, yo creo que, como tú dices, están muy fuertes y es verdad que ayer lo demostraron una vez más. Yo pienso que tenemos que hacer un partido muy serio, de mucho orden y al estar ellos tan fuertes, yo creo que será un partido de vuelta y ahí tendremos que intentar ganar nosotros. Hola, Javi. No sé si el domingo te ves volviendo a lateral derecho y lo importante que sería para ti volver a ser titular. Bueno, al final yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo me pongo a disposición del míster, entreno para eso y si él considera que puedo jugar ahí, pues ahí lo haré, ¿sabes? Y intentarlo, hacerlo lo mejor posible, ¿no? Para mí sería importante volver a ser titular, ¿no? Después de varias jornadas y yo con muchas ganas, como siempre. Hola, buenos días. Una sobre lo del chino. Es evidente que os ha tranquilizado también el hecho de que, al menos nos consta, que también Coyet tampoco os ha dicho que va a hacer una revolución deportiva ni que va a venir aquí con ocho fichajes ya de arranque. Os ha tranquilizado en ese sentido, ¿no? Sí, ¿no? Es verdad que no entramos en muchos detalles, pero sí es verdad que hay otros temas, ¿no? Como el tema financiero, que es complejo, que todos lo conocemos, ¿no? Y yo creo que, en ese sentido, yo creo que es uno de los primeros temas que creo que se van a tratar, ¿no? Y a partir de ahí, pues nosotros estamos a disposición del club, ¿no? Y si luego vienen en el mercado de invierno otros compañeros, pues bienvenido sea. Y luego, sobre tu entrada en el equipo en lateral derecho, sí, con las bajas de Correa y de Arbilla, ¿a ti te sorprende volver así? Es decir, a ver si me entiendes, yo creo que a ti te haría más ilusión volver como medio centro que como lateral. Bueno, yo no voy a negarlo siempre que he salido aquí, ¿no? Últimamente siempre es verdad que he dicho que me encuentro muy cómodo de medio centro. Es verdad que me encuentro mucho más cómodo en esa posición. Pero al final siempre estoy a, es lo que he dicho antes, no estoy a disposición del equipo. Y, sea en las circunstancias que sean, pues yo encantado de poder volver al equipo si al final me toca jugar. Buenos días. El Athletic Club de Bilbao jugó ayer un partido y prácticamente tendrá poco más de 48 horas para recuperarse. ¿El equipo está ahora mismo preparado para imprimirle una intensidad tan fuerte al partido para que el Athletic se vaya desgastando? Que pienso que sí, ¿no? Que tanto física como mentalmente yo creo que estamos preparados, ¿no? Para proponer ese partido, ¿no? De, como he dicho antes, ¿no? De ida y vuelta. Y es verdad que el Athletic está en un gran momento de forma y no solo a nivel físico, ¿no? También es verdad que a nivel de resultados le están saliendo bastante bien las cosas. Así que, bueno, nosotros intentaremos que, bueno, proponer un partido que sea favorable para nosotros, ¿no? Bueno, yo creo que siempre es importante, ¿no? Antes de irte para cualquier parón, yo creo que es muy importante, ¿no? Irte ganando, ¿no? Con un resultado positivo, ¿no? Así que sería muy, muy importante este partido para que esos 15 días los podamos afrontar con, bueno, con buen ánimo, ¿no? Para luego cuando venga el siguiente rival a la casa. Después de los dos últimos partidos donde la imagen del equipo ha quedado bastante trastocada, ¿qué importancia le dais vosotros a mostrar una buena imagen más allá del resultado que se consiga finalmente? Yo creo que es importante, ¿no? Yo creo que es muy importante dar una buena imagen, ¿no? Yo creo que, pero más que eso también, yo creo que es importante traerte un resultado positivo porque al final los resultados positivos es lo que te hacen poder trabajar cómodo, ¿no? Y poder confiar más en tu trabajo, ¿no? Así que al final yo creo que una cosa con la otra también van de la mano, ¿no? Cuando tienes buenos resultados, pues el equipo también va, da mejor imagen. Así que yo creo que es difícil separarlas, ¿no? Javi, no, al hilo del que ha comentado antes también, Quique, ¿a ti no te da un poquito como de rabia que solo se contemple tu entrada en el lateral y no en tu posición más natural? No, a mí no, no. Yo creo que incluso rabia yo creo que es una palabra que no la suelo utilizar, ¿no? Es mi vocabulario, ¿no? Es lo que te digo, ¿no? Yo siempre que tenga una oportunidad de entrar al equipo y pueda entrar, yo me la tomo como algo para estar orgulloso, ¿no? Porque hay otros compañeros quizá que podrían jugar y han contado conmigo en esa posición, ¿no? Así que para nada, ¿no? En ese sentido siento eso, ¿no? Al contrario, lo que tengo es ilusión, ¿no? Por poder jugar y, bueno, y demostrar que puedo jugar, ¿no? ¿Cómo valoras la renovación de Caicedo? Pues yo creo que es muy importante, ¿no? Porque es un jugador que, bueno, que ya estamos viendo, ¿no? Es un golador, aparte nos da mucho en el equipo, ¿no? Y yo creo que es importante para el grupo y también para el club, ¿no? Que Felipe Caicedo haya renovado.